Que se oiga sonar la banda Porque quiero celebrar Pa' mi la vida es un huevo Que hay que saber respetar Yo no respeto a la muerte Porque ella me va a llevar A mi me gusta el desmadre Por eso yo me divierto Entre cantinas y bailes Siempre he vivido contento Las hembras son mi delirio Me hacen vivir el momento Que se oiga sonar la banda También un grupo norteño Que se oiga una descarga De balas de puro cuerno Me vale madre la vida Aunque me vaya al infierno Que el mundo se iba a acabar Por ahí lo dijo un profeta No le crean ese güey Que nomás abre la jeta El mundo nunca se acaba Se acaba Se acaba Para el que se queda A mi me gusta el desmadre Por eso yo me divierto Entre cantinas y bailes Entre cantinas y bailes Siempre he vivido contento Las hembras son mi delirio Me hacen vivir el momento Me hacen vivir el momento De puro cuerno Me vale madre la vida Aunque me vaya al infierno Vámonos compa Vámonos pa' las vegas Vámonos pa' las vegas